La luna es loca y puede hacer cantar a los niños que habitan el lugar Flores tuberas de color sin par, su aroma es un placer Columpearse aquí es gran diversión Y a los rinos ves bailar un buen danzón Y si a los flamingos das un empujón, mil estrellas puedes ver En Yubendi, toda fruta dulce es No hay mejor lugar, te cautivarás y podrás enloquecer En Yubendi, tú no te debes preocupar Tendrás amor en tu corazón y al fin feliz serás En un lugar que no conoce En Yubendi, si no te fijas bien puedes tropezar Y sin respirar bajo el agua estar Al caer te puedes enamorar Es parte de la diversión En Yubendi, toda fruta dulce es No hay mejor lugar, te cautivarás y podrás enloquecer En Yubendi, tú no te debes preocupar Tendrás amor en tu corazón y al fin feliz serás Sin parar podrías vivir bailando desde Tanganyika al Kilimanjaro Y verás Yubendi por todos lados alegre bajo el sol En Yubendi, significado, no es así Eso es Yubendi En Yubendi, toda fruta dulce es No hay mejor lugar, te cautivarás y podrás enloquecer En Yubendi, tú no te debes preocupar Tendrás amor en tu corazón y al fin feliz serás Sí, iubendi En Yubendi, sí, iubendi En Yubendi, sí, iubendi Al fin